para los que van llegando seguimos entonces en la serie de webinarios con TICMIL en estos webinars nosotros hablamos principalmente sobre análisis técnico para los que van llegando los que han estado pues en anteriores webinars conmigo yo soy un trader que se especializa más que todo en la descomposición fractal en la descomposición de múltiples marcos de tiempo y también en patrones técnicos alineados a todo lo dicho anteriormente voy a dar unos 5 minutos para que lleguen vayan llegando más personas un saludo para Juan Ramón buenas bueno acá en Colombia ya son noches no sé desde donde estés Juan Ramón si me puedes poner ahí desde donde estás también si me quieren ir compartiendo desde donde me visitan yo estoy yo vivo en Colombia exactamente en la ciudad de Bogotá y este es el cuarto webinar que hago con Tickmill Ángel Castaño saludos desde Venezuela feliz noche feliz noche Ángel en Colombia Juan Esteban Trujillo hola Juan Esteban ¿cómo vas? buenas noches estoy en Cali pero bueno muchos paisanos entonces bien entonces pues para los que no han estado en mis webinars les recomiendo si quieren verlos para estar un poquito actualizados porque es que todos los que estoy haciendo es como una una unión de de cosas entonces si es muy importante si los pueden ver están los graban en YouTube están subidos a YouTube desde la página oficial de Tickmill y también en la página de www.tickmill.com los encuentran la buena noche desde Bogotá muy bien que bien un saludo para todos bueno les quería contar que antes de empezar la presentación quería hablar con ustedes un poco de trading ¿cómo vas a trading? cuéntenme si ustedes están actualmente operando o están pensando apenas iniciar una cuenta real o una cuenta demo si tienen por ejemplo experiencia en el trading quiero que me cuenten qué experiencia tienen cómo les ha parecido todo este tema les gustan los mercados les parece que son difíciles bueno quiero saber más más de ustedes más de mi audiencia con el fin de saber si operan en Forex o bueno me dice por acá Juan Ramón que yo estoy operando con Forex muy bien me dice por acá alcanzo a ver el nombre que apenas me iniciaron una cuenta demo me encanta el tema y quiero aprender demasiado que bueno te felicito siempre es muy importante yo siempre he dicho que las cuentas demo son muy relevantes en cuanto a que uno tiene que iniciar el demo por diferentes aspectos el primero y más importante es aprender a utilizar la plataforma a saber trazar líneas a saber cómo poner una orden porque si uno se equivoca después de una experiencia yo pues soy experto en Forex pero cuando empecé a operar en el mercado de futuros que es un mercado de derivados la plataforma es sumamente mucho más complicada que la de 24 o cualquier plataforma de Forex que tenga cualquier broker y mi primera operación hice una compra en el estándar en Purs 500 y yo ejecuté una venta porque no sabía utilizarla y bueno eso fue medio bueno no terminó pasando nada malo pero después dije oiga voy a abrir una demo y empezar la práctica creo que para eso es muy importante eso uso dinero real menos de 30 dólares o leí una frase de mis mentores que me enseñaron a operar en el mercado accionario y decía el que no sabe manejar 100 dólares no sabe manejar 100 mil es muy importante que uno empiece con un monto pequeño muy bien te felicito por empezar con menos de 30 dólares si te va bien usando esos 30 dólares seguramente te va a ir bien usando 30 uno y medio estudiando de manera independiente pero Forex en demo me gusta mucho me apasiona que bueno Wilson me alegra mucho que te apasiones eso es mi pasión por eso doy estos webinars porque la verdad llevo cuatro años enamorado de los mercados financieros me parece que tienen muchísimo por donde verse y sobre todo que uno nunca deja de aprender en estos mercados eso es lo que más me encanta que cada vez que miro una gráfica digo hoy es un día para aprender bastante bueno estudiando y practicando en cuenta demo me dice Soriano muy bien que bien eso siempre es muy importante ahora un consejo que les doy y que también vamos a hablar muy bien de la psicología es que muchos que inician en demo se alegran mucho con las ganancias y eso hace que se genere un problema psicológico no lo voy a tocar hoy porque es un tema muy profundo pero solamente les digo es muy mucho mejor que inician con un capital pequeño o sea 10 dólares puede ser y empiecen a operar esto con el fin de que las emociones que sientan sean reales y no sean adquiridas en una cuenta que no pues que no tiene dinero de verdad por más de que los movimientos del mercado sean exactamente una réplica lo mejor es siempre iniciar con un capital pequeño pero que cada dólar que ganemos o perdamos se sienta eso ayuda muchísimo a la psicología y bien listo entonces ya dimos los 5 minutos de espera para los que fueran llegando entonces vamos a empezar el tema de hoy es un tema muy importante ya que es el único indicador que yo utilizo como redidor técnico estamos hablando del promedio móvil de 200 observaciones un promedio móvil simple y pues les puse una imagen que me llamó mucho la atención porque hay muchas teorías o muchas formas de operar con base en este promedio móvil simple también les voy a enseñar como ponerlo para los que no saben ponerlo más adelante en la plataforma veremos como se pone bien entonces pues como pueden ver esta imagen muestra el promedio móvil simple o la SMA200 por sus siglas en inglés y es este azul casi siempre en los tradites uno puede escoger el color pero pues creo que todos los tradites lo ponemos azul oscuro no estoy seguro porque pero bueno creo que es por su visibilidad y es un muy buen indicador a nivel mundial sobre todo para medir relaciones de sobre compra y sobre venta como lo hemos venido hablando en los anteriores webinars sirve bastante para saber cuando hay exceso de oferta y cuando hay exceso de demanda como les venía comentando es el único indicador que yo utilizo es decir no uso banda de bollinger no uso MACD no uso nada de eso en mi opinión y esto es solamente una opinión no quiero que creo que en el trading no hay verdades absolutas para mí eso no sirve para nada ahora si a ustedes les está yendo bien con los indicadores pues no los de no porque yo opino esto entonces tienen que dejarlo de hacer pero mi opinión es que el precio de acción analizándolo es muchísimo mejor claro hay que tener algo que nos guíe como la media móvil de 200 o el promedio móvil simple de 200 pero finalmente eso lo utilizo para medir las relaciones sobre compra y sobre venta sin embargo vamos a ver cómo aplicarlo realmente a una manera operativa bien entonces el aviso legal y de riesgo que toca siempre leerlo operar con contratos por diferencias FDI Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general sino sólo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados tengan una cuenta si sus circunstancias financieras personales sus recursos financieros y su estilo de vida y sus obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión y la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero eso es algo que tiene que quedar claro es muy importante bueno vamos a ver cuál es la definición del promedio móvil simple como les venía comentando por sus siglas en inglés SIPU Moving Average SMA200 este método consiste en atenuar los datos al obtener la medida aritmética de cierto número de datos históricos para obtener con este el pronóstico para el siguiente periodo el número de datos a tomar en cuenta para calcular el promedio es una decisión de la persona que realiza el pronóstico es decir este dato aritmético que me permite a mí saber la información de las 200 últimas velas dependiendo del marco donde esté si estoy en el marco mensual pues eran los últimos 200 meses si estoy en el semanal 200 semanas y así sucesivamente en cada marco de tiempo que lo vea que me puede mostrar dependiendo pues el número de veces que la ponga eso va a decisión del trader hay unos que utilizan los promedios de 500 veces otros de solamente 30 10 20 etc finalmente el de 200 y creo que esto lo utilizan al menos todos los técnicos que yo he visto o he oído por ahí lo utilizan para lo mismo que yo y es para medir la relación de sobre compra o sobre venta de una es decir el exceso de oferta o demanda que pueda presentar un activo bien ahora el SM200 sirve como soporte o resistencia es una pregunta que se hace en muchos trades y sí si sirve como soporte o como resistencia debido a que toma tanta información 200 200 periodos de lo que ha pasado en el gráfico entonces vamos a ver acá voy a utilizar el lápiz y les voy a mostrar en este ejemplo en este gráfico cómo viene acá el precio hace lo que llamamos una ruptura fallida y finalmente respeta la zona al igual que con los soportes y las resistencias el promedio móvil simple de 200 observaciones nunca debe tomarse como un nivel exacto debe tomarse como una zona es decir si esto se vulneró yo no puedo decir ok ya esto que eso se hace racista como lo diría en una resistencia tengo que esperar a que la zona se vulnere como pueden ver esta fue una ruptura fallida el precio nuevamente siguió hacia abajo ahora me preguntan mucho bueno yo cómo cómo identifico una ruptura fallida o no pues es muy sencillo dependiendo la tendencia general del activo en este caso este activo era bajista esto es marco diario un activo bajista y pues siguió su tendencia eso es absolutamente claro el activo lo primero que hizo antes de cambiar la tendencia fue seguir por lo tanto el promedio muy simple de 200 si nos mostró además de ser un indicador de sobrecompra o sobreventa una posible zona donde el activo rebota que fue esta en esta zona el activo rebota hacia abajo bien vamos a borrar esto y sigamos por acá entonces cómo aprovechar oportunidades con el promedio móvil simple de 200 es decir yo estoy en un gráfico hablo digamos que el gráfico de un activo vamos a poner el cobre que es un CFD del metal y yo pongo el promedio móvil simple de 200 pero bueno y eso en qué me sirve para operar pues bueno vamos a verlo uno identificar la tendencia en múltiples marcos de tiempo entonces gracias al promedio muy simple yo puedo ver que si la media móvil se mantiene por encima o por abajo puedo ir identificando junto con líneas de tendencia la tendencia general del activo dos evaluar si es una operación en dirección o en contra de la tendencia esto es muy importante la sobrecompra o sobreventa de un activo me puede permitir saber si estoy abriendo una operación en dirección a lo que muestra la tendencia principal o en contra de la misma tener en cuenta los diferentes aspectos técnicos especialmente soportes y resistencias cuando yo trazo bueno cuando pongo el indicador porque eso se traza automáticamente en el gráfico el promedio muy simple por más de que tenga sobreventa sobrecompra debo tener en cuenta los aspectos técnicos de los que hemos hablado fractalidad múltiples marcos de tiempo soportes resistencias y demás consideraciones que ustedes crean necesarias en el gráfico no me puedo basar económicamente por lo que me dice este indicador si la tendencia es alcista y el activo presenta sobreventa en marcos intradía un patrón de compra sería una buena oportunidad de irse largo para los que no han escuchado el término de irse largo se refiere a comprar entonces volvamos a leer esta frase si la tendencia es alcista y el activo presenta sobreventa es decir tenemos un activo alcista en marco mensual marco semanal y marco diario y en los marcos intradía es decir marco de 4 horas y una hora está yéndose demasiado hacia abajo es decir está habiendo un exceso de oferta y tenemos entonces una sobreventa ¿cómo se mide la sobreventa? porque se empezó a alejar hacia abajo de su promedio móvil simple de 200 observaciones ¿cómo se empezó a alejar? podemos pensar que una operación de compra obviamente con patrones técnicos sería una muy muy buena idea para ir a comprar el activo y si la tendencia es bajista y el activo presenta sobrecompra en marco sintradía un patrón de venta sería una buena oportunidad para irse a corto es lo mismo si tenemos un activo que las tres tendencias en los tres marcos de tiempo mayores son los marcos referenciales es bajista y el activo se llega a sobrecomprar en marcos como el de cuatro o una hora pues me va a dar una muy buena oportunidad para irme corto es decir irme a vender vamos a ver un ejemplo en el euro dólar en el marco de cuatro horas de cómo cada vez que el activo esto es algo muy similar a lo que veíamos con las resistencias cada vez que el activo en una tendencia bajista toca la media móvil de doscientos que es esta acá azul se devuelve miren como el activo venía con una vena de rango amplio lo toca y miren la caída que tiene esto es una caída demasiado demasiado significativa vuelve a subir sube con fuerza y que pasa se detiene hacia un rango una lateralidad sin poder vulnerar esa media móvil de doscientos y vuelve a caer y cada vez que se acerca a una zona recuerden que estos no son niveles exactos cada vez que se acerca nuevamente empieza a caer vuelve y se acerca y empieza a caer entonces ¿qué pasa? el euro tiene una tendencia indudablemente bajista ¿qué me permite entonces la media móvil de doscientos? si yo quiero hacer cortos es decir si yo me quiero ir a vender y yo tengo un activo que no está en sobreventa es decir no está alejado de su media móvil como lo estuvo acá pues yo digo oiga una operación en corto no es mala idea y que hubiera resultado pues una muy buena operación en venta pero si por ejemplo yo acá en este punto que tengo demasiada sobreventa es decir demasiado espacio entre la media móvil y el precio en ese momento por más de que yo esté en dirección a la tendencia si yo abro una operación en corto es decir una venta pues que hubiera pasado se hubiera devuelto debido a que el activo siempre va a buscar su media móvil de 200 para encontrar un equilibrio entre la oferta y la demanda recuerden que los mercados financieros no son otra cosa más que oferta y demanda aquellos que compran y aquellos que ven y los que tienen la fuerza son los que mueven el mercado si hay 500 millones de dólares comprando un activo pues el activo va a subir pero si hay 500 millones de dólares vendiendo el activo el activo va a caer es así de sencillo por eso es que los grandes bancos o las grandes corporaciones cuando invierten en estos activos una compra pues el activo se va al cielo ¿qué me hubiera permitido entonces este promedio muy simple en un marco como el del euro dólar en cuatro horas pues si yo estoy haciendo operaciones en corto me puedo guiar buscando niveles donde no vaya sobreventa y haberlos ejecutado por ejemplo en esta zona era muy importante digamos haber abierto un corto si yo por ejemplo acá miren el espacio y el alejamiento que hay yo digo oiga la tendencia es bajista voy a irme a vender pues ahí es donde empieza el primer error de los traders al no tomar en cuenta el promedio móvil simple hay sobreventa no se puede abrir una operación en sobreventa en el marco de tiempo que tiene la sobreventa porque sencillamente lo más probable porque esto es obviamente todo en términos de probabilidad es que el activo se devuelva como lo hizo en esa ocasión no es que mi hipótesis esté errada pero recuerden que estos mercados son de planificación y la ejecución tiene que ser lo más precisa posible si yo ya me anticipé como la anticipación precede la ejecución y dije el activo es bajista pero no me fijé en el promedio móvil voy a decir oiga esperes yo estoy haciendo un muy buen análisis estoy utilizando buenas técnicas digamoslo técnicas perdón la redundancia pero técnicas de análisis técnico para hacer mi análisis y para ejecutar y aquí por más de que la tenencia era bajista en tres marcos de tiempo superiores no siguió cayendo ¿por qué? porque no le presté atención a algo muy importante que era la media móvil 300 entonces esto es un concepto que viene de muchos años atrás y ha servido y estoy seguro que seguirá sirviendo para todos aquellos que están tanto empezando como que quieren pulir su trading a la hora de ejecutar operaciones bien vamos a ver otro ejemplo vamos a ver el ejemplo del dólar australiano en el marco de una hora y con este ejemplo les quiero mostrar cómo realmente nunca hay un nivel exacto en cuanto a una resistencia un soporte una media móvil de 200 o una línea de tendencia aquí el activo no tocó específicamente la media móvil de 200 si ustedes lo ven no lo tocó pero se acercó y qué pasó empezó a caer ¿por qué? porque la tendencia era activo en el marco diario semanal y mensual era bajista vuelve y se acerca ¿dónde se acercó otra vez? acá por más de que no la tocan se acerca y cae hace este rango esto es una vela de volatilidad creo que fue de tipos de interés y siguió con su trayectoria ahora entonces yo digo listo mire después de la decisión de tipos de interés que creo que fue en bajar tasas estoy muy seguro si me pueden escribir por ahí alguien que sepa qué decisión tomó el Banco Central de Australia el RBA yo digo listo y eso está supremamente bajista mi fundamental apoya mi técnico etcétera etcétera pero yo no tuve en cuenta que había sobreventa es decir demasiado espacio entre la media móvil de 200 y el precio actual si me hubiera ido corto es decir me hubiera abierto una operación de venta el activo hubiera subido y nada es que hubiera pasado que mi operación hubiera salido mal lo mismo acá volvió a caer no 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 es que entonces volvamos a la operación pues nada el activo se fue en velas verdes y miren cómo vuelve a testear su media móvil de 200 entonces este es un activo que vamos a revisar en la plataforma para ver qué está pasando en estos momentos y ver si la descomposición fractal nos ayudó bien borremos esto listo vamos a ver otro ejemplo entonces el del dólar neozelandés contra el dólar americano en el marco de 4 horas como pueden ver acá en la media móvil de 200 regálenme un segundo por favor que permita como pueden ver acá en el ejemplo del dólar neozelandés en esta zona exacta el activo se devolvió por tocar su media móvil de 200 tocó la media móvil y bajó porque la tendencia en múltiples marcos de tiempo era bajista no puedo tomar en cuenta únicamente la media móvil de 200 en el marco de tiempo que estoy observando porque podría desalinearse a lo que realmente tengo en la información del gráfico en este momento entonces el activo cae porque su tendencia era una y con esto quiero darles una información básica sobre las prioridades en el trade y es la siguiente lo primero es identificar la tendencia si es alcista o bajista si es bajista en los tres marcos de tiempo yo ya voy a identificar entonces la correlación de los activos estamos viendo el dólar neozelandés contra el dólar americano entonces si el activo ya tiene una tendencia bajista y yo identifico que está dando patrones o señales técnicas bajistas en marcos intradía yo ya puedo pensar que una operación en venta me va a convivir ahora estamos hablando únicamente de la planeación ¿cómo ejecutamos? pues muy sencillo yo estoy viendo acá que esta media móvil de 200 funciona como resistencia funciona como la resistencia y hace que el activo se devuelva empiece a caer en precio y cada vez que hace un acercamiento a su media móvil de 200 se devuelve vamos a ver entonces otro ejemplo y si tienen preguntas me las pueden ir haciendo si vamos entendiendo bien el tema porque esto es algo que quede muy claro porque cuando ustedes si no han operado abran sus gráficos ya sean plataformas de demo o en cuentas reales es muy muy importante que entiendan el papel del indicador aquí tenemos un ejemplo fantástico en cuanto al Dow Jones en el marco que lo pueden encontrar en la plataforma de TICMIL como el US30 en el marco de una hora y con esto ya me quiero pasar de la sobreventa y la sobrecompra a oportunidades de compra o venta en los activos cuando tenemos una alineación entonces si alguien me puede poner por favor en el chat voy a dibujarles acá con el lápiz lo que está pasando el precio del activo en el momento que yo tome la foto estaba acá como pueden ver la línea de precio que estaba en los 26.072.50 miren como se aleja de la media móvil de 200 estamos en el marco de una hora alguien me puede decir si hay o no sobreventa consideran ustedes que este activo presenta sobreventa los leo entonces en la sección acá del chat quien el que sea no importa acá no hay respuestas equivocadas están aprendiendo estamos todos estamos aprendiendo entonces no les de pena poner que si no han entendido es muy importante que yo les explique lo que está ocurriendo con el activo yo uso IQ Option porque permite cantidades bajas de aprendiz bueno muy bien más preguntas no hay más nadie quiso nadie nadie quiso decir si era sobreventa o sobrecompra si me están si están entendiendo el concepto de la media móvil de 200 vamos a ver si alguien se anima bueno veo que nadie se animó entonces efectivamente hay sobreventa hay bastante sobreventa pero si ustedes se van al Dow Jones y permítanme un segundo que les muestro una cosa vámonos al activo en lo que está haciendo en estos momentos en estos momentos si yo me voy al 60 vamos al Dow Jones uy que se dibujó ahí me te borro de esto entonces el marco que yo le tomé la foto esta tarde fue este el marco de una hora y miren que está casi que igual yo le doy un poco de zoom y la sobreventa persiste pero si yo me voy a múltiples marcos de tiempo es decir marco mensual semanal y diario la tendencia es sin duda alguna alcista y yo no tengo que trazar líneas de tendencia para identificar esto solamente con ver la subida que ha tenido el gráfico ya podemos saber que es absolutamente alcista en el marco semanal absolutamente alcista rompiendo todos los las resistencias incluso llegó a alcanzar la semana pasada nuevamente máximos históricos los índices americanos están rompiendo cualquier esquema que se haya tenido sobre ellos y en el diario es donde llega la incógnita venía de una fuerte subida pero empieza a presentar una fuerte caída sin embargo recuerden que prima mucho más la tendencia en marco mensual y en marco semanal y como es tan alcista el marco diario no me puede a mí dar una directriz de lo que va a pasar con el activo de futuro después de que yo tengo analizado esto yo digo ok el activo es netamente alcista ya tengo una planificación ya tengo una planeación acertada en cuanto al activo me paso a los marcos intradía H4 y H1 en H4 tengo una caída que no sé a qué se habrá debido puede haber sido técnica puede haber sido una noticia puede haber sido la guerra comercial entre Estados Unidos y China que está afectando tanto al mercado pero hay una caída y si me voy al marco de una hora puedo ver cómo hay la sobreventa de las que le venía a hablar a ustedes y esto sí me alegraría mucho si me pueden contestar esta pregunta porque es muy importante en una y eso lo vimos en la segunda diapositiva en este marco de tiempo donde tenemos sobreventa en un activo cuyas tres tendencias son absolutamente alcistas sería una buena oportunidad irme largo es decir ir a comprar si me pueden poner en la sección de preguntar la respuesta voy a apoyar a ver si es que no está la porción acá ¿qué creen ustedes? los traders que ya han operado en demo en real lo que sea ¿ustedes operarían este activo el Dow Jones en estos momentos? claro que estamos hablando de un activo que en estos momentos está muy quieto porque recuerden que en CFD este activo se mueve pero en realidad su sesión abre con la apertura de la bolsa de Nueva York es decir más o menos a las 9 de la mañana más o menos no a las 9 de la mañana ahora Nueva York abre este activo entonces en estos momentos pues no pero digamos que la planeación me diga yo quiero ir a comprar sería una buena idea comprar unidades de Dow Jones teniendo en cuenta que el activo está sobrevendido la respuesta es sí nadie me respondió pero la respuesta es sí sí sería una buena idea porque cuando el activo se sobrevende pero yo tengo los marcos referenciales alineados eso me da a mí una oportunidad enorme muy valiosa de ir a comprar el activo porque tengo claro que la probabilidad me indica que el activo va a subir ahora esto es probabilidad pero se va a acercar a su media móvil de 200 nadie me garantiza que ese activo no vaya a seguir cayendo o sobre todo se vaya a seguir lateralizando y esto es un problema de muchos traders sobre todo los nuevos y es que piensan que el activo solamente se mueve en dos direcciones o es alcista o es bajista cuando no es así el activo es alcista bajista o lateral y las lateralidades existen y pueden ser un dolor de cabeza para los nuevos traders en este caso la sobreventa del activo está muy sobrevendido podría seguir cayendo pero yo ya tengo entonces un análisis y aquí vamos a repasar todo lo que hemos visto y vamos a hacerle un análisis al activo quiero mostrarles cómo analizo yo el activo cómo hace Sebastián Hernández para ver si un activo es bueno para operarlo entonces lo primero abro el marco mensual y empiezo a trazar soportes y resistencias aunque va a haber un webinar invocado en soportes y resistencias los dibujo acá donde dice dibujar línea horizontal y voy a buscar en estos momentos no les voy a explicar exactamente qué tengo en cuenta para ver un soporte y una resistencia solamente quiero mostrarles el análisis a posteriori para que ustedes vayan entendiendo cómo hago la descomposición tras una zona de soporte tras una zona de resistencia y tras una nueva zona de resistencia ¿qué hago yo? clic derecho guardo la plantilla y al guardar la plantilla me paso inmediatamente al marco semanal cargo la plantilla y trazo los soportes y resistencias que yo considere deberían ir en el marco al que me acabo de pasar si es el marco semanal entonces yo digo acá hay una zona muy importante y acá también hay otra zona importante es importante que ustedes el gráfico lo conserven limpio en esto me refiero a no trazar muchos soportes y resistencias o muchos indicadores eso es muy muy importante porque a medida que van trazando eso el gráfico se vuelve mucho más difícil de leer y entonces se pierde la idea de que el precio de acción funciona aquí yo ya tengo uno, dos, tres, cuatro cinco soportes o bueno cinco mezclas entre soportes y resistencias vuelvo y guardo en la plantilla y me paso al marco inmediatamente anterior que en este caso sería el marco ideal lo abro y aquí es donde empiezo a identificar las verdaderas oportunidades de si puedo o no ejecutar una compra entonces aquí que hago tengo un activo que está pegando en una zona de soporte y es una zona de soporte que viene del marco semanal eso me indica que el activo tiene posibilidades reales de seguir en su tendencia es decir de que en esa zona puede muy probablemente que el activo empiece a subir hasta su siguiente nivel de resistencia bien si eso pasa pues yo ya sé que si hablo de una operación de compra en este marco de tiempo estaría yéndome en dirección a la tendencia principal del activo que es absolutamente alcista claramente teniendo en cuenta los fundamentales que vayan a ocurrir esta noche o mañana que es ya mañana es viernes que otra cosa tengo en cuenta entonces digo listo tengo una super tendencia alcista múltiples marcos de tiempo alineados la teoría de fractalidad mejor dicho super bien me voy al marco entonces de cuatro horas y en cuatro horas puedo identificar que la caída que presentó el activo respetó la zona de soporte como la respetó incluso esto es un patrón que se llama una cola de piso que funciona para comprar yo digo oiga el activo puede que siga en su tendencia principal pero entonces tengamos en cuenta la media móvil de 200 que es lo que estamos hoy miren como el activo baja toca o sea testea su media móvil de 200 la respeta y se vuelve a ubicar por encima del soporte a mi personalmente me parece que este es un activo muy pero muy alcista por todos los indicadores que nos está mostrando en cuanto a alineación tendencias respeto a la media móvil de 200 respeto al soporte que tenía plenamente encima de la media móvil de 200 y pues que es un activo que no ha hecho desde el 2008 que pasó lo de la burbuja mobiliaria no ha hecho sino si me voy al marco de 4 horas entonces tengo eso y me voy al marco que más me gusta operar a mi el marco de 1 hora es donde yo digo ok hay sobreventa entonces yo busco un patrón un patrón de compra podría ser por ejemplo este que el activo se permanezca lateral de aquí a que no sé digamos las 6, 7 de la mañana habrá Colombia y yo poder ejecutar una compra en esta zona con un stop por acá esperando que el activo busque esa primera resistencia y luego vuelvo a entrar tengo mucha alineación para pensar en esto lastimosamente mañana es viernes y en mi casa no me gusta operar los viernes esto lo he dicho ya en varios webinarios pero si el activo permaneciera lateral de aquí al lunes eso sería algo maravilloso porque créanme que me interesaría bastante para irlo a comprar ¿hasta dónde tengo que tener en cuenta yo algo? pues claro primero su nivel de resistencia eso es absolutamente claro y después acuérdense que esta media móvil de 200 también sirve como resistencia no es tan potente ni es tan digamos lo que vaya a tocar la media móvil de 200 entonces se vaya a devolver inmediatamente o se vaya a lateralizar como no si puede pasar con una resistencia de marcos mayores pero si hay que tener en cuenta que en ese punto el activo puede empezar a lateralizarse dependiendo de la subida que presente si es una subida absolutamente vertical o si es una subida normal en donde se presenten varios tipos de velas pero miren que con lo que hemos solo con lo que hemos visto en los en los webinarios desde el primero hasta este cuarto teniendo en cuenta lo que yo les menciono esto es el marco y aquí podemos ya pensar en una operación en compra es decir ya hicimos nuestra planeación ahora queremos comprar lo único que tenemos que tener en cuenta es las noticias que van a haber mañana viernes para el activo porque pues cualquier noticia que afecte al dólar afecta indudablemente al Dow Jones el índice bursátil que compone 30 de las más grandes empresas que hay en Estados Unidos este índice bursátil lo compone Coca-Cola Visa Boeing bueno empresas las empresas más importantes de utilities de los Estados Unidos sigamos entonces con la presentación vamos entonces estamos en el irlandés ahora entonces la pregunta acá era la que yo les estaba haciendo era tengo el Dow Jones en el marco de una hora había sobreventa como yo les he venido diciendo yo no puedo abrir una operación a la bajas tengo sobreventa pero si esa lanza obviamente con los patroleros técnicos delineados me sirve y no me sirve un poquito me sirve bastante entonces eso es algo que quiero que les quede muy claro cuando tengan sobreventa el marco sin traer un activo en los que en los marcos de tiempo generales es alcista vayan a comprarlo de verdad es una muy buena idea que ustedes lo compren bien si van teniendo preguntas por favor háganmelas porque de verdad que eso quiero que quede sumamente claro porque de este concepto parte todo el análisis técnico es decir de yo unir múltiples marcos de tiempo de unir fractalidad y sobre todo de tener un análisis adecuado en la media móvil de 200 va a depender que ya sea que estoy empezando en trading sea un buen trader o ya sea que estoy ya estoy haciendo trading no me está yendo tan bien entonces voy a poder pulir mis técnicas entonces por favor si tienen preguntas no se preocupen háganmelas que aquí no no hay preguntas que no valen bueno mientras miran que me pueden preguntar vamos a ver otro ejemplo del dólar australiano contra el neozelandés me costó mucho encontrar ese activo porque yo no soy no me gusta tanto operar divisas que no van contra dólar pero quería buscar un activo diferente a los que muestro siempre australiano contra neozelandés lo mismo quien me responde la siguiente pregunta estamos en el barco de una hora esta es la media móvil de 200 voy a coger acá este lápiz nuevamente y este es el precio cierto entonces el activo presenta o no sobreventa alguien quien me responda solamente me pueden poner sí o no si quieren el activo en este marco de tiempo con la distancia que les trazo con ese lápiz que quedó ahí súper pero bueno presenta o no presenta sobreventa quien quien me responde esa pregunta quien va a ser la persona que me diga si eso sí presenta o no sabes que eso no no presenta sobreventa nadie bueno el activo sí efectivamente presenta sobreventa no es tan extrema como por ejemplo la que tenía el Dow Jones pero finalmente sí presenta sobreventa este alejamiento es sobreventa ahora si yo me voy a ver el activo entonces yo tengo que ver qué está pasando en múltiples marcos de tiempo porque yo les digo esto si ustedes entran de una al marco de una hora y con el marco de una hora van a pretender saber lo que va a ocurrir pues es muy difícil plantear una operación únicamente mirando el marco de una hora es dejar el subtraining a la suerte entonces vamos a ver vamos acá nuevamente aquí tenemos esto y miremos entonces el australiano neozelandés ok creo que eso no lo tengo guardado un momento lo busco por acá a ver el australiano neozelandés por acá está listo entonces vamos a mirar como pueden ver la imagen la tomé esta tarde y esta es la sobreventa que está presentando el activo si yo me voy a un marco diario que puedo notar acá indiscutiblemente pues la tendencia del activo al menos en el marco diario ya vamos a revisar los marcos mayores es absolutamente asista hice una corrección en precio absolutamente normal esto es una onda que permite el activo seguir subiendo o sea probablemente después de hacer esto el activo va a irse ahora yo si yo hubiera sido el alumno de este tema de webinar le hubiera preguntado a la persona que está dando el webinar y esto no es sobrecomprado es decir no está alejado de su media móvil de 200 ¿cómo voy a buscar una compra? si usted nos acaba de decir que no es bueno buscar compras cuando el activo está sobrecomprado eso es verdad el problema es que los activos tienden a sobrecomprarse mucho más en marcos diarios semana mensual pero mucho menos en marcos de 4 o 1 hora entonces no me importa tanto ahora es que no me importa nada no me importa tanto la sobrecompra que pueda tener este activo de negociación antes en el marco diario si no hay sobrecompra en marcos intradía entonces tengo que irme a revisar eso ¿cómo reviso eso? primero que todo vámonos al marco a ver ¿qué tendencia tiene de activo? marco mensual absolutamente lateral y marco semanal ya está un poco más al ciste acuérdense que tengo que tener mínimo dos marcos alineados para saber si el activo es verdaderamente al ciste un activo al ciste en semanal un activo al ciste en diario probablemente vaya a seguir al alza cuatro horas anticipación lenta para los que estuvieron en el anterior webinario yo digo ok el activo no presenta niveles ni de sobrecompra ni de sobreventa probablemente esté en una zona importante de soporte no la he trazado estoy simplemente haciendo sus posiciones y hasta el momento no ha mostrado ningún patrón técnico de subir pero si me voy a una hora yo digo ok el activo en estos momentos está sobrevendiendo demasiado y para los que estuvieron en el webinar anterior yo les decía cómo optimizar estas operaciones tras una línea de tendencia referencial que me muestre qué está pasando con el activo espero a que la línea de tendencia se rompa y después de que se rompa espero un patrón vamos a dibujar acá un patrón cualquiera y ya inmediatamente me puedo ir a comprar el activo a ejecutar una operación de buy stop una compra programada una compra stop que me va a permitir seguir la tendencia general del activo en marcos de tiempo mayores pero que me va a aumentar la relación riesgo-beneficio significativamente en el marco de una hora ¿por qué? porque hasta esta zona que es mi primer nivel objetivo la media móvil hay bastante espacio si lo medimos en pips que a mí no me gusta hacer esto pero pues bueno vamos a hacerlo no tenía que borrar pero bueno digamos que vamos a medirla desde a ver era más o menos desde acá hasta acá estamos hablando de unos bueno no son muchos son 36 37 pips pero pues bueno si estoy arriesgando por ejemplo 5 pips pues eso va a ser bastante 10 pips va a ser 3 veces lo que estoy arriesgando eso es lo importante del caso entonces ¿qué quiero mostrarles con esto? que el papel de la media móvil de 200 sirve y sirve bastante ¿por qué? vamos a ver un ejemplo en el marco diario de este activo y quiero recalcarles esto bastante miren como cada vez que el activo toca la media móvil cae sube aquí esto fue una vela de volatilidad cae sube se acerca cae se acerca porque no tiene que tocarla a su nivel exacto cae se acerca cae aquí el activo ya la vulnera y la vulnera sobremanera porque la tendencia en el semanal empezó a cambiar empezó a ser racista como empezó a ser racista ya la vulnera y miren como se va se fue en velas mejor dicho no respetó absolutamente ningún soporte o resistencia yo acá que hubiera hecho que fue una operación este activo lo recuerdo porque si uno le traza una línea de tendencia a esto miren como rompe línea de tendencia hacia un patrón en plena móvil de 200 y se va es que el trading muchachos es simple de verdad el trading no tiene que ser algo muy complicado hay gente que tiene llena de sabana de indicadores y dice no es que si el MACD no está alineado con el RSI yo con simplemente ver una ruptura de línea de tendencia y ver que el activo está vulnerando su medida móvil de 200 y que puede cambiar de una etapa bajista al sistema ya puedo abrir una operación y garantizar por términos de probabilidad que me va a ir bien que la operación que abrí va a ser exitosa y lo fue si yo hubiera negociado acá pues que hubiera pasado hubiera ganado muchísima relación de riesgo-beneficio con lo que hubiera arriesgado en un marco como lo es el diario si me voy a marco y entraría pues muchísimo más ahora bien esto ya pasó y si pues como decía un alumno con retrovisor todo es más fácil que podemos esperar del activo entonces ahora está haciendo un retroceso ordenado lo que llamamos es una corrección en precio mínimo mayor HL high slope si no saben qué es esto pueden buscarlo en Google pongan mínimo mayor y esperar a que se desarrolle ¿cómo hago eso? entonces volvamos a los primeros webinars anticipación rápida me voy al marco de una hora siempre y cuando el DH4 no tenga sobrecompra ni sobreventa no la tiene me voy a una hora trazo la línea de tendencia espero que se rompa espero que se rompa busco el patrón y empiezo a buscar las operaciones en compra ¿hasta dónde? inicialmente hasta su media móvil de 200 y después pues buscando soportes y resistencias que vengan de los marcos mensuales semanal y diario esa es la manera más efectiva de que les vaya bien en el trading ahora tengan en cuenta algo muy importante esto para los que están empezando esto sirve mucho el análisis técnico es el corazón de las inversiones pero si ustedes no controlan sus emociones no van a lograr absolutamente nada es decir si ustedes son demasiado nerviosos a la hora de operar si ustedes le tienen miedo a los activos porque sienten que cada vez que operan les va mal bueno eso igual lo vamos a tocar en un tema profundo y les voy a recomendar un libro increíble donde vamos a hablar específicamente de la psicología de las inversiones bien por el momento entonces sigamos acá vamos en ejemplo australiano neocerandes listo estábamos acá entonces entonces listo lo que yo les venía diciendo acá lo podemos hacer en la foto trazan una línea de tendencia que les va a dar algo así si es que tienen buen pulso esperan a que se rompa esperan a que haga el patrón técnico el que ustedes hayan visto no tienen que ser los que yo diga y en este patrón pueden irse a comprar ¿les ayudan a sobreventar este caso? en este caso sí porque el activo es alcista si buscar a un corto es decir yo acá quiero irme a la baja pues no puedo hacerlo porque hay sobreventa y la probabilidad me va a decir no lo haga porque hay sobreventa entonces ahí se complican las cosas si la operación si la tendencia es alcista y el activo está sobrevendido compra bueno al menos piensen en comprar y si es al revés piensen vamos a ver entonces otro ejemplo el ejemplo que les quiero mostrar es ya directamente en el gráfico y vamos a irnos entonces hemos revisado siempre las monedas quiero irme a un activo como el petróleo vamos a ver el petróleo no le he trazado aún soportes ni resistencias ni solamente les tracé la media móvil de 200 ahora a ver si alguien por fin me responde esta pregunta si ustedes se dan cuenta el marco de semana tiene su media móvil diario media móvil H4 media móvil y H1 media móvil porque creen que el marco mensual no tiene media móvil de 200 será que yo no la puse y como les prometí que les iba a enseñar de una vez les voy a enseñar esto como se pone una media móvil de 200 insertar indicadores en español les debe decir tendenciales acá les dice buscan promedio móvil moving average entonces indicadores tendenciales moving average acá que les aparece los periodos entonces acá generalmente por defecto viene como 10 15 ustedes le dan 200 color yo tengo el azul este azul este de acá no me tiran no es medio es este y el grosor yo le pongo el segundo si yo le doy ok miren que sigue sin aparecer la media móvil de 200 alguien me quiere decir por qué puede estar sucediendo esto alguien que me diga Sebastián yo creo que no sé lo que quiera hoy la vez pasada me hicieron muchísimas preguntas no sé si es que esto no me está mostrando las preguntas o qué está pasando pero ah bueno acá me respondió al si pero no me dijiste sí pero no no sé si 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 a qué te estabas refiriendo entonces perdóname si es si me puedes poner por favor qué pregunta estaba respondiendo no hay porque sencillamente la información de TICMIL data hasta agosto de 2012 no hay 200 meses o 200 velas que me permitan tener un promedio móvil simple y eso pasa con muchos activos como no lo hay pues sencillamente no puedo medir la relación de sobrecompra sobreventa más que con tendencias línea de tendencia miremos entonces el petróleo lo mismo vamos a hacer un análisis que es un activo que a mí me gusta mucho pero qué hago yo como trader trazo soportes y resistencias lo que les digo en otro webinar les voy a enseñar exactamente por qué estoy haciendo esto aquí y por qué no lo hago en otra parte que hay que tomar en cuenta para analizar esto entonces guardan la plantilla trazan los soportes resistencias acá 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 y acá guardan plantilla guardar como a x y la ponen en el semanas plantilla a x listo trazan los que ustedes consideren necesarios acá por ejemplo yo diría que acá hay uno muy importante y voy a dejarlo así para que no se me ponga tan sucio vuelvo y la guardo en el adx a ustedes también les va a aparecer así adx.tpl en todos los brokers aparecen así template la ponen y listo por qué no las trazo en h4 y h1 porque entro directamente desde el banco y el bien que puedo analizar entonces entonces listo ahora vamos en múltiples marcos de tiempo el activo acá más que alcista está como bajista esto acá está muy enredado no está ni alcista ni bajista y aquí está supremamente bajista entonces quiero abrir una posición de venta puedo abrir una posición de venta no por qué porque tengo sobreventa en h4 y si me voy a h1 tengo sobreventa también ahora ah pero Sebastián me dijo que si tengo sobreventa puedo buscar una compra no porque esa sobreventa es si hay una tendencia al sistema y no la hay la tendencia está más bajista que el sistema en estos momentos lo que tengo que esperar es que el marco diario haga algo como esto esto va a tardar días venga y suba hasta acá haga el famoso pullback del que hemos hablado en los webinars anteriores y después de testear esta zona de resistencia tan importante vuelve a caer y acá es donde se abriría mi oportunidad de ir a vender el activo pero en este momento hay sobreventa el marco diario pero como les digo el marco diario no es que importe tanto pero si importa bastante cuando la tenemos en marcos intradía importa muchísimo entonces en estos momentos un activo como el petróleo no debería ser comprable además miremos algo miren como la media móvil de 200 en el pasado en estas zonas hace que el activo se respete y suba se respete y suba aquí la está tocando el que me diga que ya la rompió eso no es así está en la zona entonces en esa zona podría rebotar así que mucho cuidado con seguir buscando ventas en el activo porque no no hay digamos que una información real para buscar ese tipo de ventas esto con respecto al petróleo si quieren que les analice un activo como lo he hecho en ocasiones pasadas por favor háganmelo saber nos quedan 7 minutos entonces si quieren por favor si tienen preguntas de verdad háganlas no pasa nada no hay no hay preguntas que no no sirvan me sirven incluso a mí y le sirven a toda la audiencia entonces por favor mientras que van pensando en un activo entonces vamos a revisar otro vamos a revisar este que hace rato no lo veo el español el índice que compone tres bolsas Bilbao Valencia y Madrid el IBEX 35 de las compañías más importantes de toda España que cotizan en las bolsas que acabo de mencionar nos dan un promedio en gráficas de lo que está pasando en México tendencia mensual bajista pues está cayendo indudablemente tendencia en marco semanal se mantiene por debajo de la media móvil de 200 si yo le trazo una línea de tendencia pues absolutamente claro que es una tendencia muy 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 bajista y en diario pues cayendo y también si le traes una línea de tendencia que también va a haber un webinar de cómo traza líneas de tendencia pues absolutamente bajista BVH4 hay sobrecompra o sobreventa no la hay BVH1 hay sobrecompra o sobreventa no la hay acuérdense es cuando se aleja bastante aquí todavía no está tan alejado de su media móvil de 200 se está empezando a sobrevender es decir va a buscar sobrevenderse y probablemente lo haga pero por el momento no hay sobrecompra ni sobreventa entonces ¿qué podemos esperar del activo? si yo quiero hacer una operación en venta espero un patrón acá un patrón que me dé una buena oportunidad de venta ojalá lo que les digo este activo se mueve en la sesión europea ahorita en Colombia unas 4 horas empieza a moverse y podríamos entonces empezar a buscar cortos miren como el activo respeta la media móvil de 200 acá la vulnera y probablemente vaya a la baja si vamos al marco diario pasó lo mismo la estaba respetando aquí ya la está vulnera y está también respetando su línea de tendencia entonces este activo probablemente la próxima semana me dé muy buenas oportunidades para buscar ventas a ver si se han puesto por acá preguntas bien me preguntan por acá que si puedo ver el activo ¿qué? el neozelandés no sé si es contra dólar o contra qué pero imagino que es el neozelandés dólar neozelandés ¿qué podemos ver? bien marco mensual pegando en una zona de soporte muy importante absolutamente bajista la tendencia pero pegando en soporte esto hay que tenerlo muy en cuenta marco semanal pues miren cómo se hace evidente ese soporte en el pasado que hizo se devolvió aquí podría llegar a devolverse sin embargo operar al alza sería una operación en contra de la tendencia marco diario igual aquí si ya la sobreventa se hace absurdamente grande el activo creo que tuvo sus buenas oportunidades para buscar venta H4 se sobrevendió buscó su medio 1.200 y H1 ya está empezando incluso a subir bueno mi hipótesis es que es un activo que hay que esperar la tendencia en múltiples barcos de tiempo sigue siendo muy bajista pero buscar más operaciones en venta no es tan recomendable porque uno no hay patrones y dos el activo cayó ya bastante en el marco diario y está rebotando hay que esperar mejores señales del activo para ver qué puede pasar ¿tienen algún otro activo que quieran que les analice? mientras miran vamos a mirar entonces el franco suizo puede ser y vamos a identificar la media móvil de 200 en este tipo de activo miren cómo está rompiendo la media móvil de 200 al alza y esto ya me puede indicar que el activo puede continuar siendo alcista finalmente en los múltiples marcos de tiempo el activo en el mensual es absolutamente lateral pero en semanal si se ve muy alcista el problema es que está pegando en una fuerte resistencia que lo podría hacer devolverse para los que no saben que es una resistencia es una zona donde se concentra la oferta y hace que los activos sea como un techo peguen y retrocedan bien entonces ¿tienen algún otro activo que quiera que les analice? el dólar yen me preguntan por acá listo vale vamos a revisar el dólar yen dólar yen dólar yen entonces miremos el marco mensual pegando en una zona importantísima de soporte aquí tocó su media móvil de 200 y empezó a subir no hay una tendencia muy clara marco semanal a un demolesum una tendencia bajista pegando en esta zona de resistencia que hizo que el activo se devolviera me parece que es más bajista que alcista el marco diario mire como pega después lo vimos en la clase pasada de fractalidad pega y se devuelve me voy a H4 no hay sobreventa anticipación rápida ok aquí hay un problema y es que hay sobreventa aquí ya hay sobreventa que te recomiendo para el dólar yen esperar a que se pierda la sobreventa esto no significa que voy a operar a la alza esperar a que el activo empiece a subir pierda la sobreventa vuelva y haga un patrón y cuando haga ese patrón ahí si se puede operar a la baja mientras tanto al menos en el marco de una hora no es recomendable seguir abriendo operaciones en corto o operaciones a la baja porque hay sobreventa y eso dificulta que el activo siga cayendo eso por ningún motivo significa que entonces yo voy a ir a buscar compras porque siempre hay que buscar la tendencia entonces lo mejor es esperar a que corrija suba un poquito o se lateralice hay dos maneras que el activo busca su media móvil o que él la busque o que sea la media móvil la que lo busque el problema es que cuando la media móvil lo busca eso se demora muchísimo tiempo horas días semanas meses lo que sea entonces es más rápido cuando el activo busca a la media móvil de 200 que es lo que llamamos la corrección en precio entonces espero que les haya quedado muy claro este tema es un tema súper súper importante como pueden darse cuenta los que han estado conmigo en más webinarios yo siempre busco alinear todo lo que vemos en los temas en los webinars pasados entonces si hemos visto fractalidad trato de unirlo con todo esto estamos viendo media móvil de 200 en el próximo webinar vamos a incluirla hasta que ustedes aprendan a hacer un análisis absolutamente sólido de cómo operar en Corex y me van contando si están operando en demo o si están operando en bueno en el broker que sea les recomiendo mucho este broker por ahí me decían que usaban IQ Option porque voy a meter poco dinero acá también creo que el depósito mínimo son 50 30 dólares no sé entonces pues les recomiendo si quieren pueden abrir una cuenta demo pueden abrir una cuenta real con pequeño el spread acá es muy muy bajo esta fue la razón fundamental para yo escoger el este broker el spread es absolutamente bajo cosa que no pasa con muchos y tienen alguna muy importante regulación en Seashells y en Reino Unido miren la regulación de Reino Unido es casi como la regulación americana es absolutamente espectacular porque uno tiene una garantía de que está operando con un broker sérico y bueno el tema del spread también es absolutamente valioso no tener que pagar tanta comisión por abrir una operación es algo fantástico entonces bueno espero que les haya gustado mucho la próxima espero de verdad si vienen ustedes hagan más preguntas es importante porque quiero que mi labor acá no es solo mostrarles esto sino que de verdad ustedes se vayan felices y que hayan aprendido algo nuevo algo interesante algo que les sirva realmente a mi no me gusta venir acá a hablar de solo teoría sino poner las cosas como yo las hago como yo las ejecuto en mi práctica eso me parece que es la verdadera coherencia del trader no venir acá a mostrarles cosas insignificantes sino cosas que les sirvan de acuerdo a lo que a mi como trader con cuenta real o varias cuentas reales me sirven entonces muchas gracias a todos espero les haya gustado mucho les deseo una feliz noche y nos vemos entonces el próximo martes les recuerdo que estoy dando en esta alianza con TICMIL clases los martes y los jueves y pues en cada ocasión estamos viendo temas muy interesantes entonces un saludo para todos y de verdad que la próxima espero más preguntas por acá me dice Alcides que era sobre venta ok bien muy bien si era sobre venta entonces que estén muy bien hasta luego un saludo ¡Gracias!